Desde hace unos años que Victoria Federica, 23 años, decidió dar un importante paso en su vida cambiando su imagen de niña rebelde dentro de la familia real española para dar paso a la de una influencer de moda. Está avanzando en ese proceso, aunque la periodista Pilar Eire, 72 años, apunta a que carga con un gran problema. En este momento, la joven cuenta con 267.000 y es invitada a viajes, eventos, fiestas con la Jet Set española y colabora con varias marcas. Está acostumbrada a ese mundo por ser parte de la familia real española y también por la influencia de su padre, Jaime de Marichalar, en el mundo de la moda. A pesar de esto, es como si no lograra levantar vuelo por sí misma en otros aspectos. La periodista Pilar Eire apunta a que la hija de la infanta Elena no se separa de una cuestión. Se acostumbró a tener una mala relación con la prensa y eso no cambió a pesar de su evolución como influencer. Victoria Federica ha hecho una extraña elección profesional. Es influencer, pero debido a sus problemas familiares, odia a los periodistas, la popularidad y todo lo que tenga que ver con ella. Lo mismo que sus padres. Una contradicción que pesa en su despegue definitivo. Entre otras cosas, Pilar Eire también considera que no se está asesorando bien. Posiblemente su padre no la está llevando por el mejor camino y ella no cuestiona nada. Su aspecto estilizado como un cuadro del greco, algo gótico, una viejoven, como me la describió un diseñador, no dejaba de llamar la atención. De físico es marichalar, pero de carácter es borbón. Le gustan los toros, el flamenco, las tradiciones españolas como dice ella. La nieta favorita del rey Juan Carlos no deja de lado las costumbres borbón. Como tal, sabe que la prensa le hizo mucho daño a su familia. Por ende no ve a los reporteros como aliados para su crecimiento en este mundo de ninguna forma. Lleva la bandera de España en la muñeca y es simpatizante de Vox, aunque le han pedido que no haga manifestaciones políticas. No tiene ningún trato con sus primas, las hijas de Leticia, ni con los hijos de Cristina, pese a que Juan Urdangarín, su primo hermano, vive en Madrid. Más allá de lo que diga la experta en realeza, Victoria Federica sí fue vista en varias oportunidades con su prima, Irene Urdangarín, ambas parecen ser muy unidas.